El Día de la Vida A ti la están jugando Y supongo que eso es un problema Uno de muchos Usted tenía que hacerse cargo De traernos una muestra Un único diamante Vete a casa Hoy mismo, antes de que sea tarde Me da que andas metido en problemas Le pido que tenga más paciencia La paciencia, señor Gil Es como el aire en una habitación estanca Por mucha que tenga Al final se acaba Venga, vamos a hacer negocios Los diamantes son buenos Ya me odias En América Juran de alta Haciéndose hermanos de sangre Si no somos hermanos A lo mejor tampoco somos amigos La gente está despierta Pues ya se está despierta